Toño, gracias por recibirme. Siempre es un gusto iniciar la semana de esta manera aquí con ustedes. Un gusto, Rita, Miguel, ahí a distancia. Así es. Muchos temas que platicar, secretaria. Comenzaría con uno hace un año, dos días. El gobernador Diego Sinué anunció el programa de ladrilleras. Luego en julio se comenzó a otro paso. A un año y a seis, siete meses de que comenzó ya la parte operativa. ¿Ha avanzado o no ha avanzado este proyecto de mejora de las ladrilleras en León y en otros municipios, secretaria? Claro que ha avanzado, Toño. La gran ventaja es que ha sido en un trabajo articulado definitivamente con los propios productores de ladrillos, con ellos, con las comunidades. Tenemos incluso una cámara que ha ido grabando toda la evolución de cómo ellos se han ido involucrando. Con también, bueno, el propio municipio ha hecho todos los trazos de cómo serían las nuevas calles. Es muy importante enfatizar, no solo es sustituir un horno artesanal por un horno tecnificado. Es también regularizar prácticamente cómo funciona esa comunidad, porque no tenían ni escritura, ni calles al final trazadas, ni la infraestructura básica. Entonces ha sido sumamente importante. Imagínense poner de acuerdo a toda esa gente de decir hasta aquí está tu terreno y hasta aquí. Entonces, claro que ha implicado, diríamos, como cirugía, revisar cada uno de los detalles. Pero estamos muy contentos porque, bueno, pues esperamos antes de que acabe el mes de febrero estar ya, bueno, pues iniciando los trabajos con los tres primeros hornos tecnificados. Son hornos que reducen entre un 60 y un 70 por ciento las emisiones. Son unos MK2. Al final de cuentas, son los propios ladrilleros los que lo están construyendo con la asesoría de SICOM y de la ESMAO, de la propia Secretaría, en base a los planos que nosotros hemos ido desarrollando en estos cinco años. O sea, no ha sido un esfuerzo en balde ir a Colombia, conocer cómo han funcionado las ladrilleras de otras partes del país para que ese modelo verdaderamente transforme la calidad de vida de las comunidades ladrilleras y, sobre todo, pues la calidad de vida también de los leoneses y de los guanajuatenses. Ahora, ¿cómo han aceptado ya un año de distancia, secretaria, los trabajadores, los dueños de estos hornos, si ya están convencidos porque era un proceso o fue un proceso complicado? Claro que ha sido un proceso complicado, pero bueno, pues nos hemos ido acercando a los líderes, a los líderes. Ahorita es en la comunidad del refugio, ahí en el eje metropolitano. Los tres líderes son los primeros que van a tener su propio horno para mostrarlo. Y claro que hemos tenido que sortear algunas complicaciones, por ejemplo, bueno, pues cuando se empezaron a hacer las excavaciones para poder iniciar los trabajos con los hornos, resulta que el terreno estaba lleno de basura. Entonces, eso no iba a soportar el poder instalar un horno bien construido, no es como que nos imaginamos ahí nada más de ladrillo. Entonces, hubo que hacer todos esos procesos donde incluso la CEMIC entró a ayudar, o sea, ha sido un trabajo transversal de todos los sectores y todos los actores. Y ya en el mes de febrero estaremos, bueno, pues haciendo un evento público para hacer todos estos anuncios y lo hará el propio gobernador. Han encontrado cierta resistencia, porque no solo es transformar a los, o migrar hacia los hornos ecológicos, sino también la otra forma de que ya no produzcan ladrillos, sino otro producto a través de otra, digamos, de otros procesos. El bloc. Exacto, el bloc, el bloc de concreto, que este es otra parte. ¿Ha habido cierta resistencia? ¿Cómo ven ustedes este trabajo? Bueno, claro que cualquier cambio a cualquier ser humano, y más cuando hay incertidumbre, si estás acostumbrado a ciertos procesos, a que tu vida vaya de determinada manera, implica un proceso complejo, complejo. Pero sí quiero agradecer a los líderes del refugio la disposición, la disponibilidad. No ha habido quien de repente no nos haya querido boicotear alguna reunión y querer ahí romper todo este esquema, pero los ladrilleros del refugio están ahorita convencidos que verdaderamente es para mejorar su calidad de vida. O sea, que estamos convencidos que les estamos dando opciones, o sea, es sustituye tu horno artesanal por o un horno tecnificado, o una bloquera, o un proyecto productivo, o al final de cuentas te capacitas para tener algún oficio. Todo esto son alternativas que ellos deciden, pero al final de cuentas implica que después ese horno se destruye y se deja de usar, bueno, pues para estar generando de manera artesanal. Además, cada ladrillo sustentable, porque tiene todo un proceso, tendrá un sello, tendrá un sello para que seamos también todos los habitantes de este estado quien privilegiemos consumir ese ladrillo para que entonces, bueno, pues también generemos este círculo virtuoso, haya un mercado, económicamente sea viable y ambientalmente de igual forma. Ahora, otro tema, secretaria, aunque la responsabilidad de aplicar sanciones y motivar el cumplimiento de los temas de verificación es de los municipios, en este principio de año y de acuerdo a los resultados que observaste en los 46 municipios de Guanajuato, para este año, desde las probabilidades que tiene el estado, ¿hay algún cambio de planes, alguna modificación que pueda ayudar, motivar, conminar a los municipios a que mejoren, sobre todo algunos que no tuvieron un crecimiento importante en la verificación vehicular, a que avancen en estos procesos, secretaria? Bueno, es importante señalar, Toño, el 2023 fue un proceso de transición en el programa estatal de verificación vehicular, primero porque concluyeron las autorizaciones de los centros de verificación y fue un año donde nos, ahora sí, nos metimos en detalle a confirmar que todos los centros de verificación en el estado de Guanajuato cumplen la norma 047, es decir, el ciudadano puede tener la certeza que esa prueba de verificación verdaderamente es transparente, cumple toda la normativa y ahorita tenemos ya 117 centros de verificación con una autorización, vamos a sacar una tercera convocatoria en próximas fechas para 8 nuevos centros, bueno, líneas a gasolina y 33 centros con líneas a diésel, a diésel, ¿por qué 8, por qué 33? se hace en base a la demanda y a las características, la Semarna tiene un estudio para determinar, no puedes poner más centros de lo que requieres, sino se presta luego a otro tipo de prácticas, entonces vamos avanzando, reconocer a los centros de verificación que verdaderamente se han apostado en cumplir todo esto porque eso le da la certeza al guanajuatense y bueno, pues también de igual forma hemos entrado ahora en la actualización del software, ahora será centralizado, nosotros desde la Secretaría tendremos ese control y podremos también con las propias cámaras ir certificando y confirmando que el proceso de cada verificación es el correcto. Perfecto, vamos a ir a una pausa, regresar por lo menos un par de temas más, Secretaría del Sistema de Calidad de Aire en Guanajuato y también que se han identificado cuatro o nueve especies de fauna, ¿qué importancia tiene esto? ¿por qué es de resaltar y por qué debemos estar atentos? Por favor, después de un corte. Claro que sí. Ocho con trece, pausa, regresamos. Regresamos, son las ocho con dieciocho, seguimos en esta charla con la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Marisa Ortiz, Secretaría. Antes de la pausa te decía que hay algunos temas interesantes, para charlar contigo es el sistema de calidad del aire en Guanajuato, que ha sido calificado como el segundo mejor del país y se van a, se está trabajando ya por ampliarlo. Así es, la Organización Mundial de la Salud plantea que en calidad del aire lo primero que tenemos que hacer los gobiernos es monitorear, es decir, qué contaminantes se está produciendo, en dónde y en tiempo real informarle a la población. Por eso Guanajuato al final tiene un sistema de monitoreo, el segundo más completo del país, que cubre en este momento a diez municipios, a diez municipios. Tenemos prácticamente dieciocho estaciones que en tiempo real, 24-7, estamos revisando qué está pasando con la calidad del aire. Sin embargo, ahora se estarán incorporando cuatro estaciones nuevas, una en la zona norte de León, una más en Celaya, una en Pénjamo y una en Dolores. Con esto estaremos cubriendo el 72% de la población del Estado puede saber en tiempo real qué está sucediendo con esa calidad del aire. Nuestra aplicación, la Eco App, ustedes pueden descargarla, es gratuita y pueden ver cuál es mi estación más cercana de donde me encuentro y ahí vienen incluso las recomendaciones. Pero no solamente es eso, estamos ahorita renovando siete equipos, también de León, de Celaya, de Irapuato, de Silao, de Salamanca. Siete equipos que ahora nos estarán indicando también cualquier fallo para que inmediatamente se dé todo el mantenimiento. Nos parece fundamental que esta información tiene que ser constante, bueno, para brindarle el servicio al ciudadano, pero también porque esta información se la compartimos al Sistema Nacional de Calidad del Aire y a la página de la Agencia Americana de Medio Ambiente, a IRNOW. Es decir, tiene la suficiente validez para poder ser reconocido, bueno, pues que verdaderamente está cumpliendo con todos los estándares. Entonces, no solo nos estamos quedando en monitorear, sino al final también en generar los instrumentos para trabajar en la mejora de la calidad del aire. El instrumento que se establece a nivel nacional en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente es el PROAIRE. Ahí todos los que normalmente generan una emisión tienen que establecer compromisos. Y hemos logrado también, Toño, estaremos anunciándolo en próximos días, que antes había dos PROAIRES, uno en la zona de León, Silao y los Pueblos del Rincón, y otro en la zona de Salamanca, Celaya e Irapuato. Y ahora tendremos un PROAIRE estatal. Estatal porque va a cubrir a 15 municipios. A 15 municipios, y entonces fue trabajar durante más de dos años con los municipios, con las industrias, para generar compromisos para que entonces todos trabajemos en ir mejorando estas condiciones ambientales. Y de igual manera, el Programa Estatal de Contingencias Ambientales Atmosféricas, que es cuando ya las emisiones del contaminante se rebasó, es como todos actuamos rápido para disminuirlas. También se está actualizando, también será ahora con una cobertura estatal. Antes era sólo para dos contaminantes, las partículas que son de 10 micras, y lo que era el dióxido de azufre por la zona de Salamanca, y ahora serán las partículas de 2.5 micras también, y el ozono, que sí va ligado a toda la parte de la movilidad de los vehículos. Entonces estamos fortaleciendo todo esto, porque bueno, pues es ir tomando las recomendaciones globales y aterrizándola en Guanajuato, pensando en la calidad de vida de los guanajuatenses. Esta estación en la zona norte de León, ¿para cuándo estaría? ¿Qué ventajas nos ofrecerá a los leoneses y qué se puede hacer a partir de las lecturas que se obtengan, secretaria? Bueno, estamos esperando que pueda arrancarse a más tardar también en el mes de febrero, en el mes de febrero, y ventajas al final, Toño, tener una estación más cercana me permite tener, diríamos, de primera mano qué es lo que está sucediendo en el aire que estoy respirando, que respira mi familia, y bueno, en la aplicación que tenemos en la propia ECOAP, no solamente viene pues el contaminante, que suena muy técnico, sino también las recomendaciones para la población. O sea, ahí me va a decir, hoy no conviene que salgas a correr, haz ejercicio en tu casa, prácticamente también a los grupos más vulnerables, tercera edad, a los niños, cómo tener ciertos cuidados, entonces esa estación estará sumándose para que León tenga cuatro estaciones móviles, y bueno, más allá de los puntos que tiene el propio municipio para monitorear, este, que son a bajo costo. En otro tema, se detectaron cuatro nuevas especies de fauna, ¿qué significa esto y por qué es importante saberlo, secretaria? Bueno, es muy importante que dimensionemos que los seres humanos necesitamos, necesitamos de la naturaleza, necesitamos de la biodiversidad, o sea, nosotros dependemos del aire que estamos respirando ahorita, del agua que estamos tomando, de los alimentos que ingerimos, y prácticamente todo eso es medio ambiente, y la biodiversidad es esta variedad, no solamente de animales y de plantas, sino también de ecosistemas, de suelo, de la parte genética, entonces conservar esos recursos que tenemos en el Estado se vuelve clave para asegurar el futuro, y por ello hemos ido fortaleciendo toda la política de biodiversidad, al inicio de la administración teníamos identificado 567 especies de animales en nuestras áreas naturales protegidas, ahora hemos llegado, bueno, pues a ampliar prácticamente el registro, son 650 especies, y recientemente son estas cuatro que mencionaste, Toño, y dices, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Eso está en la zona boscosa, refleja que el ecosistema está bien conservado, los animales ahora sí que buscan un hábitat adecuado, entonces eso claro que es una buena noticia, y bueno, pues tenemos prácticamente en tres áreas naturales protegidas distintas, en la Sierra de Pénjamo, dos reptiles nuevos que no teníamos registrados en el Estado, al final de cuentas que nos muestran cómo esa ANP, bueno, pues se va recuperando, en este caso fue... ¿Qué es ANP, secretario? Área Natural Protegida, perdón, estas zonas que son nuestros tesoros naturales, y bueno, pues también en la Sierra de los Agustinos tenemos una especie de ave, la chipe de Colima, que solamente está presente en una zona pequeñita del país, y en el sur de Texas, y ya la tenemos aquí registrada en Guanajuato, y por último, en otra ANP, Área Natural Protegida, en Cuenca de la Soledad, en Guanajuato capital, pues dos ejemplares de un murciélago, muy raro, que no es común, y que al final de cuentas, pues la doctora Gloria Magaña, al final tuvo el registro, y es el primer registro documentado de esta especie de murciélagos en México. Entonces, pues orgullosos de seguir dando este ecosistema para que las especies vengan a Guanajuato y vayamos recuperándolo todo ello, y también trabajando para que la economía trabaje en esa conservación, el día viernes entregamos otro certificado, agave responsable ambiental, a tequila guani, perdón que haga yo el comercial, pero con esto el 90% del tequila que se está produciendo en Guanajuato tiene una certificación ambiental, y así, bueno, cuidamos nuestros recursos naturales, y además le damos competitividad a los productos al ser sustentables. ¿Qué significa un certificado ambiental para el tequila? Y luego, si cuando lo compro lo veo, ¿o por qué debería comprar un tequila con certificado ambiental, secretaria? Cuando uno compra un tequila que tiene, claro que tiene su certificado, tiene su logo, es ARA, Agave Responsable Ambiental, implica que ese lote de tequila, cuando se produjo, viene de una parcela que cuando se plantó ese agave, no se deforestó para producirlo. Ok. Es decir, pues tenemos la certeza de que se conservaron los bosques para producir ese tequila, y por lo tanto, bueno, pues estamos abonando en todos estos esfuerzos. Pero nuestras tequileras en Guanajuato, además, por ejemplo, en el caso de tequila guaní, están reforestando, están apostándole a las zonas de recarga a cuidar estos tesoros. Entonces, claro que le estamos generando estos círculos virtuosos, donde la economía tiene que ser sustentable, y cada vez más son los mercados internacionales, piden esos requisitos, y es la mejor forma de conservar nuestros tesoros. ¿Deberíamos privilegiar la compra de tequilas que tengan este certificado? Claro. Definitivamente, si queremos comprometernos... ¿Y los más famosos lo tienen, o ya nada más llega uno me da un tequila X, Y, Z, y ni me fijo si tiene...? En este momento, no son muchas tequileras las que tienen este certificado, prácticamente son nueve tequileras de este país, de las cuales tres son de Guanajuato, o sea, que quede claro también cómo le estamos dando con toda la fuerza la importancia al tema, y, bueno, pues, es muy importante enfatizar que ahorita es una opción el certificado, pero a partir de 2027 el certificado será un requisito de denominación de origen. Para ser reconocido tequila tendrá que tener esta certificación y estamos trabajando también en el manejo del residuo, el agua, la energía, y, bueno, pues, al final son buenos tequilas y son tequilas que al final están cuidando, pues, el entorno, entonces, pues, invitar, queremos tener agua, queremos al final conservar el suelo en nuestro ecosistema y contar con el tequila durante mucho tiempo, hay que conservar el ecosistema donde se produce. ¿Algo más que le quieras comentar al auditorio secretaria Marisa Ortiz? Pues, simplemente invitar a todas y a todos, el tema ambiental es un tema que nos compromete a cada uno en nuestras acciones diarias, cada uno podemos marcar la diferencia en lo que hacemos, en lo que consumimos, y, bueno, pues, trabajemos juntos por hacer grande a Guanajuato y conservar su grandeza natural. Perfecto, muchas gracias, secretaria Marisa Ortiz, gracias. Gracias a ti, Toño, gracias, Rita. Son las ocho con veintinueve, hacemos una pausa y regresamos. Regresamos. Noticieros en línea. 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 Noticieros en línea.